Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio de La Ruta de la Memoria Esta vez desde el departamento de Antioquia Donde se vivirá la primera edición de La Caravana por la Memoria La primera parada de La Caravana por la Memoria Que reúne a 19 procesos de lugares de memoria de toda Colombia Es aquí, el Museo Casa de la Memoria de Medellín Aquí, por primera vez, los líderes y lideresas que participan en este evento Compartirán sus experiencias, intercambiarán sus saberes Inquietudes y aprendizajes Tanto en los procesos de construcción social como de construcción física De los lugares de memoria de los cuales hacen parte Yo pienso que son memorias Las nuestras son memorias que están aportando a otra memoria Que es lo que estamos haciendo hoy Entonces, claro, seguimos mostrando, contando nuestras iniciativas Nuestras acciones que hemos hecho en nuestros territorios Pero que están aportando a otra memoria mucho más grande Y más colectiva como tal en el territorio Y como lo vemos hoy a nivel nacional realmente Entonces yo pienso que es algo demasiado enriquecedor Demasiado fortalecido Y que nos enriquece a unos y otros De acuerdo a las iniciativas que cada uno tiene Entonces, que enriquece esas memorias a otras memorias Los índices siguen aumentando el miedo de un país en emergencia Que oculta la cruda verdad Entreteniendo audiencias Incrementando espectáculos Por la evidencia de la histórica espiral Y sus nefastas consecuencias Así, la indiferencia estimula la violencia Por eso pueden pasar siglos Y aún así tendrá vigencia Ante el hecho de que nos han enseñado a olvidar Y a que nos anestesiemos para perder la memoria Por tal motivo es necesario rescatar El hábito de recordar para no repetir la historia Importante decirles que el Museo La Ramada Dentro de su objetivo Está reivindicar los derechos humanos De las personas víctimas del conflicto armado En el departamento de La Guajira Entonces tomamos como muestra Que nuestro departamento Y específicamente nuestro municipio Es folclórico Nosotros en el departamento de La Guajira Celebramos festivales En este caso En el municipio de Fonseca Celebramos el Festival del Retorno Y es por ello Que en ese escenario Hacemos las muestras folclóricas Y a través de nuestro grupo de danzas Que están adscritos al museo A la fundación Nosotros hacemos presentaciones De bailes típicos de la región Perder la memoria Por tal motivo es necesario Rescatar el hábito de recordar Para no repetir la historia Pues este museo es un museo comunitario Entonces en el museo como tal Pues está debido por varios cuadros Pues en el museo tenemos vestidos representativos Que como lo pueden ver allá Y pues lo que hacemos es una construcción De un tejido social Pues en el museo Es un museo vivo como ya le había dicho Y pues lo que intentamos llegar Son a las zonas veredales Todas las zonas urbanas Y pues vamos a instituciones Y damos charlas ya sea del conflicto Y pues el posconflicto También pues en el museo Pues llevamos un programa Que pues todas las plantas medicinales Y por medio de las plantas medicinales Pues se hace todo el proceso Para que sirven las plantas Y todo eso Entonces tenemos varios programas Tenemos un programa De construcción de memoria Donde las mujeres van contando su historia Y pues tienen estas totumitas Hechas de calabazos Y sobre todo en las veredas También hacen cucharas No las pudimos traer Van haciendo Lo van cogiendo Lo van haciendo Y van narrando Sí, van sacando la fruta que tiene Van limpiándola Después se echa agua Y todo eso Y van narrando toda su historia Y todo lo que ha pasado Las personas que han sido desplazadas Y todo eso Tenemos también un grupo de tejidos Donde esta blusa pues Como pueden ver que tengo puesta Pues es hecha por mí Pero llevo la dirección Donde les voy explicando el tejido Por medio del color También vamos construyendo Construyendo como un tejido social Y haciendo como una catarsis como tal Estamos en el Jardín Cementerio Universal El segundo lugar de memoria de Medellín Que hace parte de la red colombiana De lugares de memoria Aquí los participantes De la caravana por la memoria Han recorrido todo el Campo Santo Han visitado Algunos de los mausoleos Más representativos Construidos por el maestro Pedronel Gómez Y han también podido Observar los dos murales de memoria Que se encuentran alojados En este espacio Para nosotros En la ciudad Tenemos dos casas Como víctimas Del conflicto armado El Museo Casa de la Memoria Que sale De una lucha Por tener un espacio De memoria En la ciudad Que no solo Los extranjeros Lleguen a ver Lo malo La coca La prostitución Sino que se encuentran Con un referente De lo que fue El conflicto Pero también Encuentran las historias De las mujeres Que buscamos Nuestros seres queridos La segunda casa Para nosotros Es este jardín Cementerio Porque aquí tenemos Nuestro mausoleo Ausencias que se nombran Aquí tenemos Los murales Ya oíste Que queremos hacer Toda una galería De la memoria Pero aquí también Venimos a celebrar El 9 de abril El 30 de agosto Acá tenemos En el mausoleo Ahorita vas a ver Que tenemos Varios de nuestros Seres queridos Encontrados En el marco De la ley De justicia y paz Entonces Por eso Somos una de las Organizaciones Que estamos muy En el espacio Político Haciendo incidencia Para que Este cementerio Universal Que era de la alcaldía Se pudiera nombrar Como jardín Cementerio Y que sea Uno de los Lugares de memoria A visitar Porque también Tenemos El cementerio San Pedro Pero es privado En cambio Este es La casa De todos Y máximo De nosotros Como organizaciones De mujeres Buscadoras El derecho A encontrarlos El derecho A poder tener Un sitio Para hablar Con ellos Así nos digan Locas Y por eso Como te decía Anteriormente Queremos Es reivindicar En este parque Cementerio La vida Queremos Que la gente Le quite Ese tabú A los cementerios Que estar En este escenario Se vuelva Un paseo De recordar Y de rendirle Homenaje A esos hombres Y mujeres Que perdieron La vida En el marco Del conflicto Armado En esta ciudad Y en el país Entonces la invitación A todo el país Es eso A que miren Los cementerios Como ese espacio Donde se transforma La vida Por eso Lo queremos Llenar De muchos colores Por eso Dos murales Esperamos Que este cementerio Tenga por ahí Unos 12 murales En todos sus mausoleos Que durante el recorrido Que estamos haciendo Hoy van a ver Porque aquí tenemos Los 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 restos Del cementerio De Loreto Que los trasladan Acá Queremos transformar Ese espacio De memoria También Porque aunque no Fueron Vítimas Del conflicto Armado Hoy Se hace casi Que un traslado De sus cuerpos Hacia acá Entonces queremos Que esas familias También se amañen Como nos amañamos Nosotras En este escenario Nosotros llevamos 23 años Insistiendo Persistiendo Y no desistiendo En esta lucha De buscarlos Hasta encontrarlos Porque por nuestros Desaparecidos Ni un minuto De silencio Toda una vida De lucha Entonces empecé No siendo Una mamá Buscadora De desaparecidos Sino siendo Una hermana De un soldado Secuestrado Por la fara En esas tomas Milagrosas Pero como la guerra No dice Ya te pegué Pico y chao A ser feliz Hoy estoy En el proceso Y soy La representante Legal de las Madres de la Candelaria Porque en el En el acionar Del paramilitarismo En esta ciudad Me desaparecieron Dos primos hermanos Que aunque busco Y busco Y encuentro No he podido Dar con ellos Y no voy a descansar Hasta no regresarles A mis sobrinos Esa tranquilidad De tener un espacio Digno Junto a nuestros Otros seres queridos He tenido la oportunidad De conocer Casi toda Colombia En el marco De la ley De justicia Y paz Porque las madres Fundadoras Nos volvimos Para la fiscalía De sumaciones Su segundo equipo A bordo A cada sumación Y hemos ido A todas partes Por eso Tenemos lazos De amistad Y de familia Con otras Organizaciones Del país Que también Se dedican A la búsqueda Como nosotros Les llevamos 23 años Que hemos podido Encontrar Algunos De nuestros seres Queridos Pero que Aún como el caso De los míos Los seguimos buscando Por nuestros desaparecidos Un minuto De silencio Toda una vida De lucha En este momento Nos encontramos En la sala De exposición Permanente Del Museo Casa La Memoria De Medellín Los líderes Y las lideresas Sociales Recorren Los 16 dispositivos Museográficos Que conforman Esta exhibición Estamos trabajando Con un colectivo De memorias Que unen Y llevamos a cabo Algo llamado La Corototeca La Corototeca Es un espacio Donde la gente Puede llevar Digamos Un objeto Que le recuerde O le haga Como un cierto Símbolo A algo De lo que dejó El conflicto Armado En el municipio De San Luis Es un corotico Cualquier cosita Entonces Eso habla Sobre Que podemos Con un coroto Contar Que sucedió Que nos dejó Y hay objetos Demasiado fuertes Como hay objetos Digamos Ya más Significativos Para cada persona Aunque no viví Digamos Todas esas fueras De conflictos Y todo eso Pero ya al estar acá Y leer Y ver imágenes Se siente como uno Ahí metido También Como si hiciera parte Por lo fuertes Que son Y por ver Que hay tantas personas Que fueron calladas Por tratar de salir A buscar un poco De ayuda De que nos escucharan Entonces Es muy fuerte Todo eso Y muy elegante Aprender sobre La historia De nuestro país Bueno De todas Todas son muy interesantes Todas son muy elegantes Pero digamos Que la que más me llamó La atención Son estos No sé En esas pantallitas Donde cada persona Cuenta la historia De lo que les pasó De cómo fueron Desplazadas De sus tierras Y otras Cómo fueron Violadas Y otras A sus familiares Los mataron Entonces Es algo Que ver los rostros De las personas Contándolo Es muy interesante Y muy Muy llegador Pues da mucho sentimiento Ver Esas personas Estar ahí Y uno a veces Digamos Se siente Se siente menos Se siente como Sin ganas De seguir Y ver a esas personas Contar sus historias Y salir adelante Y ser líderes De algo Les da una motivación A seguir Y de saber De que Uno no ha pasado Por nada Y esa gente Pasó por demasiadas cosas Y están ahí Luchando cada día más Por dar una voz De aliento Para las demás Personas Que sentimos Que no somos A veces ni capaz De seguir Me dijo Que lo habían contratado Para matarme Porque yo era De izquierda Pero resulta Que él conocía A mi abuelo Mi abuelo Le había enseñado A trabajar Y por eso Me perdonó La vida Yo renuncié Al consejo Inmediatamente Eso Eran los años 80 Cuando Gonzalo Rodríguez Gacha Tenía que Tenía poder Y llegó A amenazar Él creó Un grupo Llamado Los pájaros Que eran Autodefensas O paramilitares Resulta Que Paime Tiene una inspección Municipal Que se llama Tudela Tudela Queda muy cerca A la zona minera Y fue ahí Donde hubo Más asentamientos Paramilitares Era muy difícil Sobrevivir Porque yo iba A visitar A mis padres En Paime Y recuerdo Tanto una vez Que iba en el bus Y de pronto Sonó un disparo Y la persona Que estaba a mi lado Se levantó Por encima mío Le piso la cabeza Y se botó Por la ventana El conductor Luego paró a ver Qué era Lo que había pasado A ella Afortunadamente No le pasó nada Los paramilitares Bajaban a las personas De los carros Y las mataban Todo Porque hubo Una pelea Entre los mineros Y los narcotraficantes De Rodríguez Gacha Y los paramilitares Hacían esos retenes Para matar A los que consideraban Adversarios La verdad Esto es una experiencia Muy bonita Porque es un camino Que han construido Para la nueva generación Que viene Recordar las memorias De todo lo que ha sido En la violencia Entonces es muy importante Tener estos pasos Como experiencia Para nosotros Replicarla Y llevarla A nuestra comunidad Es todas 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 me han llamado La atención Porque realmente Cuando me enfoco A mirar cada detalle Eso me llena De alegría Al ver que Alguien construye Un camino Y que es Ejemplar para la sociedad Con respecto Al tema De la reparación simbólica De alguna manera También es importante El proceso De empoderamiento Y de sensibilización Y de concientización Frente a lo que es La reparación simbólica Porque entonces No va a tener El mismo impacto Ni se van a ver Los resultados esperados Porque si desconocemos Realmente En qué consiste La reparación simbólica Pues no va a tener sentido Y para aquellos Que están fundamentando Su reparación En algo tangible En algo que De alguna manera Pueda satisfacer Las necesidades Que tienen Pues no va a tener Pues con el mismo impacto ¿Cierto? Y lo digo Por la región De donde vengo Porque aunque Aunque se han hecho Algunas iniciativas Y algunas acciones Frente a esa Frente a esa reparación Digámoslo así La gente no tiene El empoderamiento Frente a lo que es La reparación simbólica Y por ejemplo A mí me En un espacio Alguien nos decía Es que A mí no Venir acá Hacer un acto Y luego todo el mundo Se va Pues para mí No tiene ningún sentido ¿Cierto? Pero si alguien Va con la claridad Frente a lo que Está haciendo Y a lo que Está viviendo Y sintiendo En ese momento La historia Será otra La importancia De estar aquí Es que Puedo llegar A Caicedo Y compartir Esta información Con los chicos Del colectivo Y que aparte De eso Puedo hacer Un poco Una voz Más Más Un poco Más De sabiduría No la tengo toda Obviamente Pero Si es con un poco más De Hacia dónde podemos Nosotros encaminarnos O podemos irnos Para que nos escuchen También para Para escuchar Al otro Y como esos procesos Podrían también Ir a Caicedo Y enseñar Lo que Lo que ellos han vivido Y lo que ha pasado La importancia De hablar de memoria Es que Todos somos memorias O sea Desde que El que lo vivió En carne propia Como el que no lo vivió Y solamente Fue un eco De lo que ya Ha sufrido O ha vivido Su familia Y Y eso Podría hacer Que Al menos un poco De Prevenirnos De eso que va O que podría suceder En los territorios Porque la violencia No se ha ido Y esperamos Que algún día Se vaya Pero Eso va a costar Todavía muchas vidas Y va a costar Todavía mucho tiempo Y eso Lo cuestiona Mucho a uno Pero hablar de memoria En realidad Es hacer la catarsis Que necesitamos Hacer todos Para perdonar Para sanar Y para seguir Con la caravana Por la memoria Llegamos al oriente Antioqueño Nos encontramos Exactamente En la vereda Alto del Palmar En el límite Entre los municipios De El Santuario Y Granada Justo aquí Se levantaba Un retén paramilitar Donde ocurrieron Muchos asesinatos Selectivos Y desapariciones forzadas Ahora mismo Los y las participantes De la caravana Por la memoria Siembran árboles De Guayacán Como símbolo De la esperanza Que vuelve a nacer En esta tierra En algún lugar Del municipio Dijimos Acá en el cebadero ¿Por qué? Por todo lo que se vivió acá ¿Y por qué la cometa? Porque queremos Tener esa libertad Poder volar Que las personas Que murieron Y que no han podido Trascender Que también le ayudemos A que A que lleguen Donde deben llegar Es gloria Sienta ese acompañamiento De nosotros Y como en ese árbol Hay un nombre propio Es el nombre de su hermano Que lleva 20 años Buscándolo Se llama Rubén Y ella lo va a sembrar Por él Y es muy valioso Que ustedes estén Acompañándola En esto Yo sé que para ella Y para su hermano También es muy bonito Que se sienta Acompañado también Sí En lo que decíamos Ahora Dios Todo lo ha hecho Y perfecto Todo Arribamos a la cabecera Municipal De Granada Con la caravana Por la memoria Primero Visitaremos El salón Del nunca más Todo un referente De los lugares De memoria De Colombia Y posteriormente Remataremos La jornada Con una noche De la luz La gran jornada De la luz Que conmemora Cada año Aquí en Granada La masacre Que se vivió El 3 de noviembre Todos estos Dos días Que hemos vivido En esta caravana De la memoria Tenemos unos Sentimientos Encontrados Porque Volvemos otra vez Al dolor Volvemos otra vez A recordar A nuestros seres queridos Pero Esos sentimientos Encontrados También nos dan luz Para continuar En este trabajo De seguir haciendo memoria En nuestro territorio Seguir luchando Para que sean esclarecidas Todos esos hechos victimizantes Y especial A esas personas Que no sabemos Donde quedaron Donde están Pero que gracias Gracias a la lucha De todo Y cada uno De los líderes Comunitarios Yo sé que lograremos Ese momento La comisión De la verdad En su Escrito Propone que Desde Nuestro territorio Aportemos Y Agreguemos Que es lo que más queremos Que queremos Quitarle A todos estos Estos eventos Nosotros En nuestro territorio Siempre hemos dicho Que la verdad Hay que contarla Desde El mismo Desde la misma víctima Y Que esa verdad Sea contada Con hechos Relevantes A lo que se está viviendo También En estos momentos Vemos como Tenemos que nosotros Luchar para Para seguir Llamando A nuestros Hermanos Para continuar En todos estos Procesos Y estos Procesos Hay que hacerlo Desde diferentes Expectativas Y de diferentes Áreas Porque tenemos Que involucrar También A nuestros Niños Niñas Jóvenes Adolescentes Y Porque Con ellos Con el lenguaje Alternativo También nosotros Podemos Lograr Contar Con el teatro Con la danza Podemos contar Todo esto Que queremos Divulgar A nuestro país Para que Sea Desde la misma Víctima Desde los mismos Hechos victimizantes Que cuenten Como ha sido Todos los hechos Que hemos pasado La memoria Es la no repetición La memoria Es poder Mantener Nuestros seres Queridos En el corazón Y si tenemos Memoria Viva Podemos construir Y apostarle A la paz Y a la reconciliación Y podemos Hacer trabajo De pedagogía De paz En los territorios En los lugares Encontrarnos Con los niños Con los jóvenes Que ellos Conozcan Las realidades Que pasaron Para Que no se repita Porque hay el riesgo Hay el riesgo De repetición ¿Por qué? Por la falta de oportunidad Por las situaciones Que vive cada familia Por las violencias Por todo Entonces si no hay educación Y no conocemos La historia Estamos condenados A repetirlo Esperamos que el centro De memoria Y todas las instituciones Se vinculen más A los procesos Comunitarios Que nos articulemos Que ese apoyo Sea significativo Tanto para las víctimas Individual Como para las víctimas Colectivas Que ese apoyo Sea simbólico Pero también Que sea representativo Que ese apoyo Se vea En cada uno De nuestro territorio Para que Así podamos Seguir trabajando Por nuestros derechos De las víctimas Muchas gracias Que nunca sean indiferentes Ante las dolores Y las dolencias De la humanidad O sea Que si no pueden ayudar Al menos se sientan En el alma Esas ganas De solidaridad De aportar Eso les dejo Ojalá pueda dejarles Un municipio Y un territorio En paz Eso quiero dejarles Ni caso si dar números De serie Sería insensible Y visibilizar Las víctimas Que son de carne y hueso Mucho más que unas estadísticas Gente que resiste Que enfrenta al presente Que recobra identidad Y hace vivir A los ausentes Que construye un futuro Tan diferente Otro de los elementos Que me queda Como aprendizaje Este recorrido Es que nosotros No necesitamos esperar Tener cantidad X de recursos Para arrancar Hacer sus ejercicios De memoria Aunque sea Un rinconcito Vamos Exponiendo Vamos construyendo Con la gente Cada una de esas ideas Que se van desarrollando Y al apostreo O al final De algunos años Tendremos Nuestros super lugares De memoria Que siguen apostándole A la construcción De paz Que es como Lo que al final Queremos tener claro Descansar O aliviar De esas heridas Que nos ha dejado El conflicto Pero recuperar Esa tranquilidad Para nosotros mismos Y para los renacientes De mis colombios En el tema De los aprendizajes Son muchos Y muy significativos Porque nosotros Precisamente Estamos en ese proceso De construcción Pero que va a pasar Yo creo que para Necocli Va a ser un reto Cierto Y es un reto Porque de alguna manera Nos hemos soñado Muchísimas cosas Y precisamente El espacio De la caravana Y todo lo que se hizo En la caravana También De alguna manera A nivel personal Pues me permite Transmitirle A los compañeros Que hay que aterrizar Muchísimas cosas Para que realmente Podamos tener Pues como Como los resultados Esperados Productos Como les decía La línea del tiempo Las bitácoras Ayer me parecieron Pues Claves O sea Esa conexión Que uno tiene Cuando es víctima O cuando no es víctima Con otras personas A través de esos relatos De esas historias De esos escritos Pues me pareció Absolutamente increíble Y fascinante Y esa es la Creo que esa es la necesidad De conectar A los que De alguna manera No hemos vivido El conflicto Tan de cerca O no hemos sido Víctimas Tan de cerca Y es El reto Que tenemos Como sociedad De crear memoria También dentro De esas personas Que no Que no lo ven relevante Que no se convierta En construir centros De memoria Para las víctimas Y para los que Nos interesa El tema Sino para todos Como sociedad De la víctima Ante el hecho De que nos han enseñado A olvidar Y a que nos alistecemos Para perder la memoria Por tal motivo Es necesario rescatar El hábito De recordar Para no repetir La historia Ante el hecho De que